Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero y adelante para el Ustang, bonita noche. Wow. Oh, qué bonito mes. El tema de la Wanderland, que pasa, pero lo que pasa, no se comienza tres, cuatro, después como viene de Japón, no se comienza. Lo que pasa es que me doe en el octubre, porque no se comienza por aquí. Pero no se comienza gente, porque no se comienza a conseguir el año, donde se lleva a la noche. Tengo tiempo de ir a la noche, pero no se tiene que tenerlo. Lo que pasa es que no se comienza a conocer en Canadá de la Wanderland, me dieron a conocer en la oficina de Japón. Así que no me hubo un poco más once, y por mucho tiempo se me da. Pero es algo muy bonito, pero para mucho. Entonces es algo extraño, algo diferente a ver. Bueno, me siento que es la tradición aquí en Aruba, que es el hobby, me siento que el hobby tiene que ser el hobby. Es la tradición que no es más de acá. Me siento que en 35 años, me siento que es más que 6. Me siento un par de tiempo por motivos de financiación para el hobby, porque no tengo la manera de hacerse aquí. Entonces, ya poco a poco no estoy comenzando, fue trempando, no estoy comenzando. Entonces, me siento que tengo que ser el hobby. Si no viene de acá, es la tradición de Páscoa de mes, es la tradición de Páscoa, va atrás. Por motivos de que mi familia no había visto nada más. Me siento que el celular no había visto, pero me siento que está acabando. Antes, me siento que había visto de casa para casa, de otro buen Páscoa, de otro buen deseo. Pero aquí no hay mucho más. Me siento que no hay gente grande que yo tenía antes, no tenía todavía, pero no hay gente grande hoy en día. No hay una tradición de Páscoa. Una vez que ya no tenía mucho más, pero hay algún grupo de talento, otro está acabando, pero otro está bien back. Me siento que si tengo que irme back, para sobre el hobby, grupos de gaitas acaban. Y no estoy en marcha, el hobby, el hobby, el hobby, el año pasado. Tú eres aquí en el bar, me siento que ya. Yo, 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 yo El Señor me está bien, tengo que perdonar, Jesús por la Morena Cruz para perdonar el mundo. Me está querendo nos conozcamos, me tengo que estar aquí para perdonar otro y abrazar otro. Un buen deseo, porque no me acercaba. No me acercaba, porque me está diciendo, pero me acercaba. No tengo que seguir la tradición y seguir la unión de vida. No me acercaba, no me acercaba, no me acercaba. El año nuevo traiga alegría y prosperidad. ¿Qué quiere cambiar? Bueno, no hay cosas que cambiar. Vamos a unir las familias, los romanos, los niños, los nietos. Vamos a unir con los otros. Siempre tenemos contacto con la familia. Tenemos contacto con la familia. Tenemos que tener papi, papi. Tenemos que tener visa, visa. No hay que tener rabia. 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 No hay que tener rabia con la familia. No hay que tener rabia. Mi deseo es que todos los niños sean felices con la unión y respeto y la disciplina. De la boca. Ok. De la semana, se puso 10 horas y me. Se puso de ahí. No hay mucho tiempo. Se puso de una mesa. Pero en el weekend, se puso de la mañana. Se puso de la mañana. Se puso de domingo. Si hay gente, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Se puso de una mesa. Pero de encima, tengo 10 horas y me. El Salvador, ¡Gracias!